¡Es el Vlog del Bro! Vlog número uno, ¿verdad? El Vlog del Bro. Aquí mi nombre es Tadeo, Tadeo Ibero. Soy acordeista de los Farabros con Luis Calenda Jr., el líder del grupo. Y voy a hacer estos Vlogs, pues, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo constante. La última vez que trate de hacer Vlogs no fue tan constante, pero voy a tratar de hacerlo más seguido. Este, el punto de los Vlogs va a ser para enseñar un poquito de todo lo que sea relacionado con la música, pero en la atmósfera de los Farabros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya me parezco a Ramona. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, este... Pues, hoy es jueves 9 de junio. Jueves 9 de junio y vamos a grabar, ya ahorita voy a salir para el estudio, porque vamos a grabar videos con la agrupación tejana de Dallas, Texas, que se llama Los Morales. Así que, bueno, para cuando ya vaya a salir este video, ya los videos que grabemos van a estar publicados. Así que, hoy toca hacer eso. Voy a grabar un poquito del proceso de limpiar el estudio, de prepararlo. Ojalá ahí tenga tiempo para grabar eso. Y grabar un poquito estando ahí y conviviendo con Los Morales. Así que, nos vemos. Y la próxima escena va a ser el estudio jueves con Cadena. Vale a madre. Y, no, pues, la llevaba y que no, que es que no, es que estás... Siempre hay pretextos, ¿no? Con los usuarios de... Pues, no, güey, es que estás mal, que no sabes, déjala más para pura... Para puro edición. No la pongas en internet ni la chingada, porque los virus y que la chingada. Ok, no, no. Fui y compré una pinche máquina, no más. Pues, pues, a ese pedo, igual. Mismo problema de renderización. El problema de renderización, que se me hacía muy, muy común. Pues, ya es el siguiente día de... este... después de la grabación con nuestros amigos Los Morales. Pues, nos va muy bien, muy chidos los... los videos que grabamos. Y me levanté y... hoy también es el día que sale... desvelado a plataformas. Casi una vez. Bueno, ahí está, desvelado. Me levanté con la sorpresa de que... Nos pusieron a una playlist oficial de Spotify. Que... la verdad es muy... se siente muy chido. Y... al fin, gracias a Dios ya... Ya estamos en una playlist oficial de Spotify. Este... ahorita que es junio... 10 de 2022. Si lo buscan en Spotify, la playlist se llama... New... música mexicana. New así de nuevo. Música mexicana. Entonces hay... aquí van a buscar algo muy chido. Y... este... ahorita... voy a ir al estudio otra vez. Entonces... yo creo para cuando ya salga este video ya va a haber salido... Por lo menos una de las canciones. Tal vez, ¿no? No sé. Entonces, este... nos vemos ahorita en el estudio. Ah, también les quiero enseñar... este llavero muy chido. Que... compré de mi acordeón. Es mi acordeón, pero en forma de llavero. Muy chido. Me gustó mucho. Saludos al compa Paco. Paco de Emu Terri. Y... sí. Entonces... rumbo al estudio. Busquen desvelado en Spotify. Mad当la Fondortización Espなん sink distance... Un saludo en Spotify. Y de en ansch우las seleccionando... Te sp Chris. Mi cuenta... No. No. Me bañé, me acosté y me quedé dormido como una hora, una hora y media. Estamos a jalar en Austin Ballroom, aquí en Stinkadina, Texas. Así que, ¿qué pasó Luis? Cris, fuimos a la pesca y ¿qué pasó? Me eché unos sustiones de mi lima. Así que, me fui a las comunidades. Sí, verdadera historia. Voy a decir a Cris que grabe ahorita un poco. Para los que no conocen a Cris, Cris es nuestro... Production managuer. Production managuer en Las Tocadas. Entonces, les voy a decir que grabe un poco ahorita de... La tocada aquí en Austin Ballroom. Para el vlog. Así que, la siguiente escena va a ser... Música. A continuación, el evento es el novio, Cris Moman. Así que, vos trae un aplauso fuerte. Música. 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 del blog y la verdad pienso que quedó muy chido, que va a estar muy chido este video así que ojalá lo hayan disfrutado, noté que se oye en varias de las tomas de mientras la cámara enfoca, es por el lente, pero no me molesta, ojalá y no les moleste ustedes, este es mi pelo sin cachucha, así que ahora ya me han visto sin cachucha, casi nunca dejo de usar las gorras de Far Bros, si quieren una, mándenme un mensaje y yo les digo cuánto están y todo ese show, ojalá y disfruten este vlog mañana o ya el día de hoy, más tarde a mediodía, vamos a tomar fotos a Ricardo y Genaro, bueno terminar de tomar las fotos, eso va a salir en el próximo vlog del bro, el número 2 si os quiere, este también otras cosas chidas que van a estar pasando, déjenme saber qué es lo que pensaron del vlog, del layout, o sea el concepto de todo, de cómo lo edité, cómo hice todo el arreglo del video, déjenme saber sus pensamientos, síganme en todos lados, lo pueden ver aquí, va a salir como de mi mano, el vlog, digo el bro del acordeón en todos lados, Tik Tok, Instagram, Facebook, también sigan a los Far Bros, a nosotros Far Bros, a sus amigos de siempre los Far Bros, en Instagram somos arroba Far Bros Official y en todos lados, todos los demás lados como Tik Tok, etcétera, somos nomás los Far Bros, así que nos vemos, hasta la próxima y yes sir, thank you. ¡Es el vlog del bro!